Este sábado de Sonidos y Sabores del Mundo estamos con Carmina Canabino, ella cumple 30 años de carrera artística. Soy Carmina Canabino, soy cantautora, nací de Lima, Perú. Con Carmina vamos a estar probando la comida mexicana. Este va a ser un programa delicioso, en todo sentido. Hasta ahora, soy canto y alas son de agua clara.